Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y todos los días les traeré unos tips, consejos, trucos para que ustedes en la facilidad y en la comodidad de sus casas aprendan a utilizar y a reutilizar ingredientes que tienen a diario al alcance de sus manos pero que seguramente utilizan solamente para una o dos cosas. Hoy vamos a comenzar a hablar de uno que tenemos en nuestra cocina y es el vinagre. ¿Cierto que todos tenemos vinagre en nuestra cocina? El vinagre es un conservante y como su nombre lo indica nos sirve para conservar y para ayudar a preservar algunas frutas, verduras, como por ejemplo tenemos aquí. Estas son unas frutas que están como en su punto, entonces para ayudarlas a refrescarse las puse en esta cantidad de agua. Para ello voy a utilizar tres tapitas de vinagre. Eso es lo que utilizo yo y me ha dado un buen resultado en el momento en el que ya se empiezan a marchitar los vegetales, las frutas, las verduras, así que con mucho cuidado vamos a aplicar tres tapitas de vinagre y nos va a ayudar a conservar y a preservar nuestras frutas, vegetales y verduras, esto en cuanto a la cocina. Así que podemos continuar con nuestro vinagre donde lo tenemos en nuestra cocina. Se van a dar cuenta como las frutas van a durar un poco más y pues de acuerdo a que están frescas pues vamos a poder consumirlas mucho mejor. Así que este es el vinagre que tenemos con las frutas y con las verduras. También nos sirve en el caso de las flores. Tengo acá este jarrón con flores y la idea es que nos va a ayudar también en el momento en el que ya se comienzan a marchitar o incluso no tenemos que esperar hasta ese momento, sino cuando ponemos nuestras flores en el florero vamos a poner también dos, tres tapitas de acuerdo a la cantidad de agua que tenemos y pues a la altura del florero obviamente. Esto puede variar, así que ustedes allá en casa con mucho cuidado se van a dar cuenta pues cuánto vinagre necesitan para que sus flores permanezcan hermosas, radiantes y frescas. Y así mismo vamos a continuar con todas nuestras flores para que permanezcan más lindas y frescas. Esto en el caso de las flores, recuerden flores, vegetales, frutas, verduras, es perfecto como conservante en la cocina. Pero lo que ustedes no se imaginan allá en casa es que el vinagre es espectacular para limpiar algunas partes de nuestro hogar. ¿A qué me refiero? Vamos a comenzar con los vidrios. El vinagre es buenísimo y es uno de los mejores ingredientes que podemos utilizar para limpiar los vidrios de nuestro hogar. A mí me ha pasado que voy a limpiar el vidrio de mi comedor y a veces queda con un olor no muy agradable o con algunas manchas. Primero tenemos que asegurarnos de tener una valletilla que no suelte ningún tipo de mota ni pelusa pues para que no nos vaya a quedar sucio el vidrio. Y de acuerdo a como estemos acostumbrados a limpiarlos, yo generalmente pongo en una tacita un poco de agua y si no pues directamente con el trapito, con la pañoleta que vayamos a limpiar, vamos a comenzar a limpiar nuestro vidrio. Como acá no tengo el de mi comedor, les voy a contar que sirve para cualquier tipo de vidrio, por ejemplo para el de los lentes que utilizamos a diario. Aquí tengo algunas gafas un poco sucias y con mucho cuidado vamos a comenzar a limpiarlas. Bueno, entonces limpiamos nuestras gafas por ambos lados y nos va a servir no solamente para limpiar, sino que también para prevenir y para que no se generen esos momentos incómodos como donde se evaporan los lentes. Ya la limpié por dentro y voy a repetir el proceso por fuera. Así que va a ayudar a que nuestros lentes permanezcan completamente limpios y que no se humedezcan tan rápido. Eso lo podemos hacer con los lentes. Aquí tengo varios, pues bueno aprovechemos y limpiamos. Mientras que les comento cómo funciona el vinagre. Entonces allá en sus casas ustedes van a sacar el vinagre de la cocina y lo van a empezar a utilizar ya para limpiar muchas partes de su casa. Aquí ya limpiamos las gafas que teníamos. Con mucho cuidado recuerden con un paño muy suave que no bote ningún tipo de pelusa y nos vamos a dar cuenta cómo comienzan a quedar mucho más limpios. Y ya en el momento de usarlos pues que no se van a empañar tan rápido. Esto en el caso de los lentes. También podemos utilizarlo para limpiar las superficies que tengan que ver con vidrio. Bueno, en este caso tengo esta tablet y la vamos a limpiar de la misma manera. Con mucho cuidado y con nuestro paño vamos a comenzar a limpiarla. Y nos va a quedar muy bonita y muy limpia. Con un trapo que esté completamente limpio vamos a comenzar a hacer nuestro proceso de limpieza. Y listo. Después de que se seque va a quedar completamente limpio. Y así con cualquier cosa que deseemos limpiar de vidrio. También tenemos esta jarrita aquí que ya había limpiado previamente. Con un paño muy suave, repito que no bote ningún tipo de pelusa. Con agua y con vinagre vamos a proceder a hacer la limpieza de los vidrios de nuestra casa. Los espejos del baño, por ejemplo, que muchas veces se ensucian por los residuos que nos queda de la pasta dental. O de cualquier otra cosa. Así que pues vamos a comenzar a limpiarlos con el vinagre y con nuestras valletillas. ¿Listo? Esto en cuanto a limpieza de los vidrios. Así que espero que ustedes lo aprendan a hacer allá en casa y nos cuenten a través de nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan. Deben estar apareciendo en pantalla para que se conecten con nosotros y nos cuenten cómo les parecen nuestros tips, nuestros consejos y que así mismo podamos solucionar todas las dudas que tienen allá en su casa. El vinagre entonces hemos hablado de alimentos, de frutas, de verduras, de vidrios. Hablando de vidrios, también me ha pasado que cuando voy conduciendo a altas horas de la noche, generalmente el vidrio del carro se empaña o se llena de escarcha por el frío. Una táctica, un tip muy bueno para evitar esta escarcha es limpiar el vidrio de nuestro carro con vinagre. Así que de ahora en adelante, mejor dicho, todos los vidrios los vamos a comenzar a limpiar con este vinagre, con este espectacular ingrediente que solamente utilizábamos para una cosa en la cocina. Así que no olviden en el momento en el que suban a sus carros, limpiar los vidrios con vinagre. No solamente nos sirve para los vidrios, también nos sirve para la ropa. Yo no creía mucho hasta que lo empecé a usar. Y generalmente vamos a los centros comerciales o a los supermercados a comprar suavizantes de alguna marca en específica. Pero aquí en casa tenemos un suavizante que es espectacular y que hasta ahora vamos a descubrir. Pues el vinagre nos sirve para suavizar, para reavivar y mantener el color. Así que ¿cómo lo vamos a usar? En el último proceso de la lavadora, pues en el momento en el que acostumbramos a aplicar el suavizante, vamos a poner un poco de este vinagre de acuerdo a la cantidad de ropa que tengamos y a la cantidad de agua con la que estemos lavando, vamos a aplicar un poco del vinagre en la lavadora. Y después se van a dar cuenta la suavidad con la que sale la ropa. Pero no solamente la suavidad, por ejemplo, yo lo utilizo para mantener vivos los colores de mi ropa. No les estoy diciendo que va a devolver los colores de una camisa que está desmanchada hace mucho tiempo, pues porque no es su función. Pero si la ropa que estamos comenzando a utilizar y que los colores son completamente vivos, pues nos va a servir para limpiarla con esto, para lavarla con el vinagre. Así que para suavizar y para reavivar esos colores, pues ya sabemos qué utilizar. A veces no sabemos con qué limpiar los muebles y usamos un trapito que no nos da los resultados que esperamos o utilizamos un cepillo y nos los daña, nos los mancha, pues el vinagre nos sirve para esto también. Así que con un cepillo de cerdas muy suaves, vamos a comenzar a limpiar nuestros muebles de una forma muy cuidadosa y nos vamos a dar cuenta cómo este vinagre nos va a ayudar a reavivar y a mantener los colores de nuestros muebles, mientras también los va a limpiar sin generar ningún mal olor, ya que él puede ayudarnos a quitar esos malos olores. Por ejemplo, lo podemos poner en una tacita, un poquito de agua, en una taza más pequeña que esta obviamente, pero pues para un ejemplo, una tacita pequeña, la llenamos de agua y le ponemos un poco de vinagre y nos va a ayudar a controlar los malos olores, por ejemplo, los olores como el del tabaco, que a veces pues hay personas a las que no nos gustan esos olores y pues el vinagre nos va a ayudar a esto. Pero aquí no terminan las funciones del vinagre, es mágico y yo sé que ustedes están diciendo allá en casa como bueno, pero sirve para muchas cosas, me voy ya mismo a comprar el vinagre. Pues espero que aquí con nosotros en Hogar TV y en Consejos en Casa aprendamos a utilizar todo lo que tenemos allá guardadito y escondido. Así que ya limpiamos, ya brillamos, ya lo hemos utilizado para muchas cosas, pero también el vinagre, uno de los últimos tips que les voy a dar de este maravilloso ingrediente es para el cabello. Hay personas que sufren de caspa y esto sí que es molesto porque pues no solamente por la picazón, sino pues por el aspecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues es muy fácil en el momento de nuestro baño, después de aplicarnos el shampoo, nos enjuagamos con mucho cuidado y ahí vamos a aplicar como una capita de vinagre. Nos vamos a hacer un masajito en el cabello y enjuagamos como lo hacemos de costumbre y listo. Ya nos vamos a dar cuenta como poco a poco el vinagre nos va a ayudar a controlar ese malestar de la caspa. Para terminar, la gente y las personas que sufren de la piel seca tienen al alcance de sus manos un ingrediente que les va a ayudar a hidratar esa piel. Así que en el momento del baño, en el agua que estamos utilizando, vamos a poner un poquito de vinagre de acuerdo pues a la cantidad de agua que tengamos. Puede ser más o menos unas cinco cucharaditas, si hablamos de cucharaditas, y de una taza pequeña. Vamos a poner vinagre y nos vamos a enjuagar con esto como lo hacemos de costumbre y nuestra piel seca va a comenzar a cambiar, a hidratarse y a estar mucho más bella. Por ahora, todos estos consejos en cuanto al vinagre. Espero que les agraden allá en su casa y que ya saquen este valioso ingrediente de la cocina y lo empiecen a utilizar para la limpieza del hogar, para mantener la ropa hermosa y para todo lo que les acabé de contar. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para que se conecten con nosotros y podamos aprender en conjunto de muchas cosas más. Mi nombre es Ana María Roa y no se despeguen del canal Hogar TV. Chao, chao, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Chau.